Llorar y llorar Llorar y llorar Sé bien que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago sin en un pueblo que quiero Y como dice A la fuerza de No tengo dono ni reina Ni nadie que me consuelta Pero sigo Siéntame los primeros Que sigo siendo 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 los primeros Para arriba, para arriba, para arriba ¡Viva! ¡Apinchadito, amante! ¡Apinchadito! ¡Viva! 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 Pues vamos a la caldada Una pierre en el camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar Robar y robar También me digo mariano Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Sin dinero Y sin dinero A tu silen Pero es lo que quiero Dime Y para que sabré No tengo Todas mis reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo que los ven merengue Que sigo siendo 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 Merengue, merengue Merengue para comer y guardar, para guardar y comer. Para guardar y comer, para comer, para guardar, para la historia. Y por eso sigo siempre los primeros, que sigo siempre los primeros. Yo solo soy el que soy porque soy. Para arriba, para arriba, para arriba. ¡Viva! ¿Te digan los aparatistas de ese tipo? ¡Qué nombre! ¡Merengue! ¡Merengue! ¡Y eh! ¡Bienvenido! ¡Me sigues conmigo! ¡Me sigues conmigo! ¡Felicidades, el pecho conmigo! ¡Sos de maravillas! ¡Gracias! Gracias.